Se dicta en consecuencia el siguiente benedicto, San Luis 16 de mayo de 2023 y listos en mérito al resultado obtenido en la votación del acuerdo que antecede por unanimidad se resuelve declarar a Cristian Alex Alariz culpable por resultar autor material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por media violencia de género de conformidad con el artículo 80, inciso 1 y 11 del Código Penal Argentino en perjuicio de Laura Vanessa Godoy condenándolo a la pena de prisión perpetua accesoria de ley y costas procesales. ¡Sí, sí! ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? ¡Sí, mi amor! ¡Qué hijo de puta madre! ¡Qué triste! ¡Sombrita! ¡Presente! 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 ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Presente! 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 ¡Hijo de puta!